¡Suscríbete! Deseame suerte. ¿Eh? Suerte. Gracias. Se ha encantado. ¡Suscríbete! 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 Lindo el tren, ¿no? Sí, bárbaro. Hermosa. Qué bien se viaja. La ventilación es hermosa. Sí, está muy bien. A mí lo que me gusta es la lana de vidrio, para protegerlo. Está bárbara, está bárbara. Te da como un toque puño. Y los asientos... Te da como un toque así violento. Mirá, así vas tapadito para el frío, ¿no? Mirá, mirá, meco. Es como un pullover que te pones. Qué linda de pulgas que debe haber ahí adentro. Cuando están los de la bicicleta, vienen los de la bicicleta acá y es medio molesto ese bajar, la gente se calienta un poco. ¿Y vos te calentás un poco? Yo te pongo la bicicleta, ¿vos te calentás? Sí, sí. ¿Ya qué tamaño de nariz tiene? ¿Todo así? ¿Extra large? Sí, más o menos. ¿Ocupa mucho espacio con el culo? No sé, todavía no lo sentí. Acá dejen pasar a la señora. Ay, pensé que era una nena. Pensé que era una nenita. Pensé que era una nenita, cha. ¿La azafata? ¿A qué hora viene? ¿La azafata? Ahora, ¿vos qué querés? ¿Chicken o beef? No, or beef. Or beef, or beef, tijo. Ferrocarriles Argentinos le da la bienvenida a su viaje 3.450.327. Qué cara, nene. Cúntame, ¿qué tengo que hacer para que no me afanen acá adentro? Taparte la cola. Oh, hola. Qué gracia cómoda, qué production. ¿Puedes ir a race? Porque, ¿estabas fuerte? No, no puedo ser casado, no. No puedo ser casado. Hay historias en el baño de Constitución. Ese es otro problema. Hay historias en el baño de Constitución. ¿Me podés contar alguna? No, no, no. Yo no he vivido ninguna, pero tengo amigos que han soportado... Un amigo de un amigo de un amigo de un amigo. Exactamente. Han soportado situaciones complicadas. ¿Y aguantaron mucho? Tres horas y pico el que menos estuvo, me comentó. ¿Vos entraste al baño de la estación? Sí. Contale a la señora que en su casa nunca entró. Es la salvación del 40% de los muchachos que andan por ahí. ¿Hoy entramos juntos? No, hoy entramos juntos. Si querés, no hay problema. No, es con esa voz. No hay drama. Todo el bicho que camina va a parar allá. Yo por las dudas me mantengo alejado, ¿viste? Que una primera figura no puede estar en esos lugares. ¿Qué pasaría si me ven en el baño de la estación Constitución? No sé. Se van a peinar, pero no la... Menos mal que no tengo pelos en ningún lugar. ¿Diaja siempre en este tren? Siempre. Te han tocado el culo, menos. Por suerte, no. ¿Cómo por suerte? ¿Cuál se ha tenido? 21. Ya vas a pedir, por favor, que te lo toquen. ¿La mano boba? ¿Eh? ¿La mano boba? No. ¿Nunca? Este se ríe, este es pura mano boba. ¿Cuál es tu técnica? ¿Qué descosta de él? A ver, así yo me hago el boludo. Y vos hacerme la mano boba. Eso ya es algo más que mano boba. ¿Ya te puedo pasar por acá? Pasá tranquilo. Igual me gira. ¿Está cerrado? Está cerrado. Yo te abro, tranquilo. ¿Me dejás que me agarre de tu argolla? Vení. ¿Qué se siente? Nada. ¡No! Por eso me hice puto. ¿Qué estación es esta? Manfield. Me paro acá y me bajo. Perdón, ¿eh? Ah. Ahora vos. Estamos llegando a Constitución. Acá se termina el viaje. Esto fue un viaje de ida. ¿Salimos de a uno ahora? Sí, sí. A ver. ¡Para! Me están reventando. ¿Por qué no se van todos a la concha de la lona?